Como es ya costumbre, tradición, no deben de faltar los coctelitos de concha acá en cualquiera de las playas. Estamos acá en la famosa playa del Mahahual. Este día es muy importante para los miembros de la Cruz Roja de El Salvador, ya que este día se llevará a cabo el paso del hombre. El punto de salida de esta prueba es en el Faro, en el Puerto de la Libertad, y culminará, o mejor dicho, la meta es acá en la playa del Mahahual. Estas olas, como pueden observar, van a ir apareciendo poco a poco todos aquellos que pudieron, socorristas que pudieron pasar la prueba. La idea es que ellos salen desde allá. Una referencia, son varios kilómetros, comillas, náuticas, las que ellos tienen que ir paseando para poder tener una resistencia. Y la graduación se da acá, en estas playas del Mahahual, que año con año muchos se ven, se dan cita, mejor dicho, en estas playas. Y es a donde coronan su carrera como socorristas. Así que un saludo a todos los miembros de la Cruz Roja, del CICR también, de la Media Luna, que pertenece a esta corporación o a esta institución humanitaria. Acá estamos documentando que es la playa del Mahahual, y se preguntarán por qué la arena es negra. Pues da que nosotros somos un país donde estamos en el cinturón de los volcanes, y estamos cerca de muchos volcanes. Así que la arena de acá es cenizosa o de aspecto un poco negro. Entonces muchos ven muchas playas de arena blanca. O El Salvador lo que tiene son playas de arena negra. Y es debido a eso, a que somos parte del cinturón de volcanes que hay acá en América. Acá también puedes disfrutar de tu minuta, ya se va a acercar. O si no, también puedes comprar tus gafas. Las gafas ahí están a un precio de 2 a 5 dólares, que las puedes obtener para este sol ardiente. Así que ya sabes, la invitación está hecha para este verano, a que te hagas cita acá a las playas de El Salvador. Acá puedes compartir en familia, como lo puedes ver, ya hay unos que ya comienzan a disfrutar de la playa. Así que este video lo viste a través del youtubero salvadoreño Jason Galvez, que una vez más está agradecido por todas las muestras de apoyo que me han dado recientemente en mi accidente, que fue el día de ayer. Así que acá están, un par de jóvenes disfrutando ya de la playa, como lo pueden apreciar en estas imágenes. Pueden ver las olas, como se arquea. Y realmente acá lo que van a ver en este momento es la entrada, es la meta donde todos aquellos voluntarios que se han sometido a la prueba del paso del hombre, llegarán. Y respectivamente les darán su bebida energizante, ¿no? Así que Gator es uno de ellos, que acá será la entrada oficial de la recepción de todos aquellos que lleguen a coronar el paso del hombre. Como pueden ver, esta es la entrada. Y acá también están haciendo los preparativos. Acá también hay minutas. Madre, ¿cómo tienen las minutas? Alrola de atriz corazón. Alrola con fruta y leche. Bueno, más tardecito la vamos a comprar ya que todavía está fresco, pero muchas gracias. Vamos a grabar un video ahí, como nos da las minutas. Oiga, bueno, acá pueden observar unos jóvenes que están disfrutando. De esparcimiento sano. No dejan de aparecer las gaviotas, como lo pueden ver ahí, en este video. Miren, ahí va. Andan de pesca. Así que si te gustó este video, puedes compartirlo en tus perfiles de redes sociales. O también no olvides suscribirte al canal de YouTube. Así que desde acá, desde las playas del Mahahual, con ustedes, Jason Galvez. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!